Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas solo vamos a abrir cajas de cuchillo De hecho vamos a abrir la mejor, la de nuevos cuchillos que nos pueden tocar Todas estas locuras Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página Y además a sorteazos para depositantes que ahora mismo solo está el sorteo mensual Si nos va bien el vídeo añadiré otro Es un sorteo de depósito de 60 dólares en los últimos 30 días Por lo tanto tenéis margen de maniobra para depositar Os recuerdo código black totalmente necesario Cada vez que depositéis para que se vayan sumando Y tenéis un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Y las formas de pago las que tenéis en pantalla Así que chicos y chicas seamos honestos No nos están saliendo las cosas bien últimamente Tengo 1.000 casi 100 dólares Bueno puedo canjear puntos, lo voy a hacer ahora mismo Os recuerdo que si abres cajas te dan estos planetitas Que te sirven para canjear por skins Supuestamente cada 1.000 puntitos debería ser un dólar ¿Vale? Por eso, bueno aquí me acabo de estampar 100.000 suele ser 100 dólares Pero me ha dado una skin de 36 Nos quedan 56.800 Vamos a ver si tenemos suerte aquí Y nos ha dado lo mismo con 50 que con 100 Madre mía Vale, tenemos ahora 1.237 Pues chicos y chicas Vamos a hacer batalla de cajas La caja de nuevo cuchillos La he estado probando últimamente Y es una bomba Hace un mes hice un mix con la otra La de 150 pavos Pero creo que la de 160 chicos y chicas Ha mejorado bastante Ha mejorado bastante La de guantes Tenemos que vengarnos, eh Primera batalla Dos jugadores Estamos tiesos Modo clásico Hoy me siento bastante campeón Así que vamos a ver si tenemos suerte Vamos al lío Va Primera batalla Contra dos personas De momento De momento chicos y chicas Conseguimos un cuchillo de 400 dólares Esto no está ganado Vale, nos toca un paracord Sin no un usos Perdonad 135 dólares Os recuerdo que esto vale 160 por ahí, ¿no? Navaja Que es como lo peor que te puede tocar Ese cuchillo, por cierto Podría venir muy bien para sorteo Y... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡De verdad! De verdad, tío De verdad, tío Me quedan 597 dólares ¡Y esta es la batalla que tenía que ganar, eh! Madre mía La que se nos ha venido encima 480 dólares No puedo crear otra batalla Voy a volver a poner modo clásico Porque creo Que lo que nos acaba de pasar Es un robo Eran 2.000 dólares, tío 2.000 dólares ¡Qué barbaridad! Y ahora Vamos a ver qué cuchillo nos toca Porque lo de antes ha sido Demasiado bien, eh Que esta caja va bien Pero no tanto Eh... Le da unos autotronics Cuidado que se nos lía Me gana por 27 dólares, chicos Este vídeo puede acabar ahora mismo Y nos la va a pelar Creo que he ganado Menos mal, tío Pero... Mmm... 663 dólares Creo que toca batalla A tres jugadores, eh Creo que voy a poner Underdog, eh Veo que está pegando Cada hostia ¿Cuánto? 640 No puedo otro, ¿no? No, 800 640 Underdog, chavales ¡Qué putada la primera batalla! ¡Pero que el ritmo no te caiga, chicos y chicas! Eh... Más complicado ganar a tres jugadores A dos, evidentemente Pero vamos a hacer lo posible De momento No está el cuchillo más barato Junto al de Cyber Venga, por favor Sigue dándome Dame eso, eso es Seguimos empate La cosa La verdad es que Espero que a Cyber Se le porte bien Por favor, por favor, por favor ¡Vale! 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 Tranquilos Tranquilos que se nos lía Como la de antes Por favor, eh ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡2.136 dólares, chicos y chicas! ¡Joder, tío! Menos mal Lo de antes Ha sido un atraco a mano armada ¡Eh! ¡Qué puñetera barbaridad! ¡Vale! Voy a vender los cuchillos Que no son tan llamativos De hecho, podemos hacer un sorteo A ver ¿Cuánto tenemos? Sin quitar lo bueno Tenemos aquí 1.300 Aquí 955 A ver ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer otra batalla De tres jugadores? Voy a hacer una batalla De tres jugadores Y la última de cuatro Pero voy a hacer Tres cajas Tres cajas No me la quiero jugar mucho Porque luego La última batalla Quiero que sea epicarda Y quiero sortearos cosas También Que los estáis reventando Los sorteos ¿Vale? Nos toca Exactamente lo mismo Queremos navajas Recuerdo Queremos navajas En muy mal estado Eso es una putada Era modo clásico Chicos ¿Vosotros qué creéis? Vamos a ver Era modo clásico Era modo clásico Tío Ah, porque Estaban flipando Tío ¿Por qué me ponen a mí? Vale, 900 pavos Vale Nos dejan una situación De 475 dólares A ver Voy a ser honesto Creo que Sortear estos Está bien ¿Vale? Nos dejan 1094 dólares Para una última batalla Pero yo creo Que he demostrado Que esta caja Mete unas hostias increíbles El caso es ¿Nos hará ganar En la última? Vamos a cubrirlo Ahora mismo 6 cajas A ver La que ha ganado Ha sido Underdog Me han robado Una clásica Nos pegó una hostia Chicos Mente fría Y que sea lo que Dios quiera Va Gana el tercero 149 pavos No nos ha dado El navajo Eso es bueno Tampoco les ha dado Una cosa bestial Nos remontamos Un poquito No estamos en cabeza Pero nos remontamos Un poquito ¿Vale? Pues estoy tragando Saliva como un cabrón ¿Eh? Navaja Case Harden Va ganando el otro Estamos a 40 dólares ¿Eh? Tres cajas A 40 dólares Necesitamos un hit Muy desesperadamente Estamos a 5 dólares El primero Pero necesitamos un hit Para ganar Yo creo Tiger Tooth Se nos ha ido Ya 613 pavos Nos tiene que pegar Una hostia Chavales Por favor Por favor Por favor Por favor No es suficiente Tío Putada No está saliendo Nada Últimamente Pero bueno Como veis Es una caja Que va de puta 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 madre La verdad Nos deja con 134 dólares Yo voy a hacer El sorteazo Para mi gente Por supuesto Yo puedo perder Pero vosotros Nunca Que va a ser Pim pam pum De 15 dólares Chicos y chicas Con el código black Y lo voy a limitar A 500 personas ¿Vale? Así que aquí tenéis El sorteazo Prometido Que espero Que reventéis Chicos y chicas Y nos quedan 134 dólares Podemos hacer Una última Locura ¿Vale? 4 jugadores Voy a poner 4 póker Underdog Y con esto Vamos a despedir El vídeo Que puede ser De forma Muy épica O de forma Muy lamentable Y últimamente Ya sabéis como va Venga va Por favor Póker Dame una alegría Titán Paren las rotativas Cuidado Cuidado Es un 50% Chicos Es un 50% VAMOS 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 ¡Suscríbete al canal!